Un corazón destrozado y lleno de humillación Viendo al ser más amado, compartiendo su amor Cuando cerca yo me encuentro, muy bien que le he contemplado Y si de ella quiero un beso, tengo que robarlo Con sonrisas en mis labios, el corazón destrozado Me regreso como un payaso para no demostrarlo El dolor es tan profundo, que ya me destroza el alma Por eso es que lloro y lloro, cuando pierdo la calma Con sonrisas en mis labios, el corazón destrozado Me regreso como un payaso para no demostrarlo Un corazón destrozado y lleno de humillación Viendo al ser más amado, compartiendo su amor Cuando cerca yo me encuentro, muy bien que le he contemplado Y si de ella quiero un beso, tengo que robarlo Con sonrisas en mis labios, el corazón destrozado Me regreso como un payaso para no demostrarlo El dolor es tan profundo, que ya me destroza el alma Por eso es que lloro y lloro, cuando pierdo la calma Con sonrisas en mis labios, el corazón destrozado Me regreso como un payaso para no demostrarlo Con sonrisas en mis labios, el corazón destrozado